Rodolfo Suárez en la conferencia de prensa habló de algunas terapias que se van a incorporar entre ellas y para ayudar con el tema de los respiradores se van a comprar cascos de oxígeno y también se va a empezar a aplicar la terapia con inhalación de ibuprofeno. Está en contacto con nosotros Néstor García que es investigador, el doctor Néstor García que es investigador del CONICET, director médico de la investigación justamente que tiene al ibuprofeno este medicamento como en el centro de la escena. Doctor, gracias por atendernos, buenas noches, un placer estar con usted. Hola, buenas noches Noelia, buenas noches Sergio, un placer hablar con Canal 7. Bueno, ¿qué nos puede contar al respecto? Bueno, inicialmente que personalmente como parte del equipo es un placer en que un desarrollo a nivel nacional para una patología tan importante que nos está llevando al día de hoy sea ampliamente utilizada y al día de hoy aparentemente es muy efectiva en el tratamiento de esta patología que nos está costando muchas vidas. Inicialmente esto empezó en Córdoba, después se trasladó a Buenos Aires, después se trasladó a Jujuy, después La Rioja, ahora Mendoza. Me parece que eso nos da mucha confianza en los resultados que estamos teniendo nosotros y también poder transmitirlos y que nos crean. Doctor, en principio, mientras el estudio espera ser aprobado por la ANMAT, ¿esto se está desarrollando a modo experimental? Porque usted decía, nos está dando buenos resultados. ¿Qué nos puede contar de los mismos? Es correcto, técnicamente hablando, tenemos que decir que esto es un protocolo de tratamiento por compasión. El tratamiento por compasión es cuando ya los médicos no tenemos otra herramienta y consideramos que a pesar de no estar aprobado por la autoridad sanitaria máxima para usar esto, nosotros consideramos de que puede llegar a ser efectivo. Esto es como un comodín que tenemos los médicos, que tiene nuestra responsabilidad también, o sea, derechos y responsabilidades. Pero esto es solamente para ser realizado en poquitos pacientes. Inicialmente, la provincia de Córdoba lo que hizo fue hacer algo que se llama una reglamentación para que este tratamiento por compasión sea ampliado. Y después eso fue imitado por Jujuy, fue imitado por Córdoba, perdón, por La Rioja y por Mendoza posiblemente. Esto es necesario porque las autoridades sanitarias ANMAT tienen el poder de controlar lo que es la medicación entre las distintas provincias, digamos el traslado de medicación. Y eso es un show que tienen que cumplir. Y no solo es el show que tienen que cumplir como ente sanitario en intercomunicación con medicación, sino también en la efectividad. Lo que pasa es que para demostrar la efectividad, científicamente hablando, vamos a necesitar un tiempo. Y mientras ese tiempo pasa, se nos mueren pacientes. Entonces, lo que hizo Córdoba inicialmente es, sin disminuir la rigurosidad de los controles, nos dieron la posibilidad de tratar varios pacientes en tratamiento por compasión. Y después se fueron sumando a otras provincias. Es una realidad que nosotros estamos trabajando para satisfacer los requerimientos de ANMAT. Con ANMAT nos estamos comunicando semanalmente. Y bueno, estamos trabajando para eso. El problema es que mientras trabajamos para el estudio fase 2, lo que sería, se nos están muriendo pacientes. Afortunadamente, cada día menos, porque cada día más pacientes tienen la posibilidad de recibir el ibuprofeno. ¿Cómo funciona, doctor, para que terminemos de nosotros dibujar en nuestra cabeza cómo es el tratamiento? Porque lo primero que uno puede pensar es moler un ibuprofeno y aspirarlo, pero no va por ahí. Sí, no, no va por ahí. El ibuprofeno es una droga que no se disuelve en agua, por lo tanto, no lo va a poder nebulizar, excepto que use el ibuprofeno que tiene el que usamos nosotros. Esa es una molécula que es el ibuprofeno, pero se le ha colocado un átomo de, póngale, de cualquier cosa, y lo que lo tornó hidrosoluble. Lo bueno del ibuprofeno es que es una droga que está en la farmacopea del mundo hace más de 40, 50 años. Y no solo que es muy segura, sino que por cada efecto colateral que llega a aparecer ya sabemos cómo solucionarlo. Entonces, eso es lo que lo hace una droga muy atractiva. El mecanismo de acción puramente que tiene, el más impactante que tenemos, es la propiedad antiinflamatoria, que es la más vija que conocemos. Entonces, al ser depositado íntegramente a nivel pulmonar y muy poquito pasa la sangre, tiene un efecto desinflamatorio a nivel pulmonar sorprendente. Eso lo evaluamos hace un tiempo ya, en condiciones en las cuales el COVID todavía no lo teníamos pensado que iba a venir, pero bueno, estábamos trabajando en eso y veíamos una de esas propiedades. La otra propiedad que tiene es de hacer fluidificar rápidamente todas las secreciones pulmonares que haya, las torna muy líquidas, entonces es muy fácil para el paciente sacar las secreciones pulmonares que en algunas condiciones termina tapando la vía respiratoria y favoreciéndola sobre el crecimiento bacteriano y complicando una neumonía simple en algo mucho más complejo. Bien, doctor, para ir cerrando y porque el tiempo verdaderamente nos tiene un poquito atenazados, pero necesitamos ser concretos y ya cerrar la entrevista. Esto es un tratamiento bajo estricta prescripción médica, porque el ibuprofeno es alcanzable por cualquier ciudadano, pero tiene que quedar claro que es bajo estricta prescripción médica para pacientes de moderado a estado severo. Primero, es correcto, no la van a poder adquirir si el paciente no está hospitalizado y va a ser solicitado por el médico que está tratando al paciente. O sea, no puede venir Juan de los Palotes a pedirlo. Segundo, está indicado para los pacientes con hipoxia leve en adelante. Siempre es mejor un paciente con un problema médico leve actuar inmediatamente en lugar de que se nos complique el paciente y después actuar con una hipoxia severa. Es más difícil tratar a ese paciente con hipoxia severa. Entonces, lo que recomendamos es siempre, apenas hay hipoxia, empezar ahí para no llegar a, obviamente, una hipoxia severa o intubar al paciente, que se nos complica bastante. Doctor, gracias. Que tenga buenas noches. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.